¿Cómo te dicen a ti muchacho? Pájaro ¿Y tú juegas fútbol? A veces, medio capista 37 años sin mirar a mi nieto Ese es el único nietecito que tengo, mijo ¿A qué le voy a dejar las parcelitas? Yo ya estoy viejo Agárrala donde tú, muchacho Gracias, mi padre lindo Gracias, mi padre lindo Ay, 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 muchacho No, 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 no ¿Te sientes bien? Tío, tío, tío Tío ¿Qué pasó, señor? ¿Se atorció dormido o qué? Anoche me acosté en un catipo, muchacho Y yo dormí en cama de tijera Y yo estaba viejita en la cama Y se le trajo un clavo, amigo Y fue ahora hasta el suelo Ahí, que para aquellos señores que son aquí No me invento trino, vecino Sí, sube, señor, traigo Sí, yo lo llevo A ver, muchacho Súbese, no, no, no Ay, muchacho Estamos granditos, muchachos Ay Aquí, nada más que traigo gente acá atrás, no importa No, no se preocupe, muchacho Mientras no se vaya acá No hay problema, muchacho Ay, no le prometo No le prometo mucho Bueno, bueno, que estés bien, eh Andale, gracias Ah, pues Como hay de motos aquí en este rancho, muchacho Ahora más aquí van la rana, amigo No se, está en patio, creo Te dan una rece, muchacho ¿Cómo están? Pues bien, muchacho Echándole ganas aquí Esperando, pues, nada más que se llegue la Pues el día de la ayuda, pues Para gastar, ¿en qué se lo gasta el dinero, usted? Pues la verdad, gente Que Ay, muchacho Ahora, ahora me mandó Este Me mandó a López Obrador, pues Un dinerito Ya ve que llega, pues, cada dos meses Un dinerito Sí Sí Y ya ve que ahora, pues, llegó poquito más Sí, ayúdala, ayúdala Ay, llegó, hay una ayudita ¿Y en qué, pues, la gastan? Fíjate, muchacho Que Los primeros dos mil pesitos, muchachos Me los gasté a los puro, loco, amigo ¿A poco? Ay, dándole Ay, dándole a los netecillos, ¿sabes? Para que se compran algo ¿Y la otra mitad? Pues la otra mitad Ya no había que gastar, amigo, anoche Que me voy ya para el manguito Oh, ¿qué pasó? Ahí está, vieron, bien invertidos, muchachos Sí Agarró una, una, pues, una Una, una amiguilla Oh, un buen mango Ah, un mango bueno Un mango de bola Ah, pero está bueno, muchachos Estaba en sus carnes Está bien No lo sabes Pero si los puede todavía, ¿no? Pues hay como tantita ayuda, amigos Sí, todavía si hace algo No, no, es que está en un mal trono Puros pedos No, pues Ya está en un granito, muchachos Ya le duele un todo No, le duele un día Tío, no se le antojan por ahí Unos tostados de pata Para que las prueben No, muchachos Yo no creo que ya me sirven mucho los dientes Es placa ¿Se conoce la morisqueta? Morisqueta no, hijo ¿Qué será eso? Es arroz ¿Arroz? Arroz con frijoles de agua y sal Y chile Sabrá Dios, mijo No se sabe No, nunca las he probado Lleva frijoles, el último saco No saques nada Sácate la lotería mejor Para que los alivianes ¿Cuándo ya se acogó una quiniela? Nunca las alivianó Ah, nunca los alivianó Nada Ah Pues ahí siguen los invitados Le digo cuánto se ganó Sí ¿Cuánto se ganó, muchachos? Ya lo le digo Ya lo le digo Porque hasta se va a molestar Sí, me imagino Tiene que cambiar esta camioneta Para esta válida, ¿no? Sí, pero esa camioneta Puede ser de alguien Que anda haciendo cosas malas, hijo No, no, no ¿Qué pasó? No, pues se van haciendo bien Ocupa tener unos 500 hectáreas Sembradas A comprarse una de esas Están ricas ¿Cuántas sembradas tiene usted? Sembradas, tengo ocho hectáreas ¿Ocho? Ocho hectáreas, hijo Tenía más, pero... ¿De qué? ¿De qué? Tengo maíz Tengo maíz No, el maíz se lo come los cuervos Sí, puede ser que andalos cuidando los cabrones Tenía tantitas más Pero ya ves que ahora que me dejé con tu tía Le di para la mitad Tiene la puerta grande Le di de la mitad para atrás Es de ella No, no me la surre ¿A poco? Sí, pues si quieres que le di un pedazo No te te de un pedazo De la mitad para atrás No, no, no Que se la deje toda ella Ella te lleva bien a ti, hijo Sí, sí, gracias Te quiere mucho Sí, sí A lo mejor te comparto un pedacito No, no, que se los deje y todo se ya Pues hay algo que te toque Un pedazo Un pedazo de la mitad De los de atrás Son los buenos Son los más duros Porque están lejos Son los buenos, hijo No, eso no Bueno, va a querer morisqueto, ¿no? Pues a usted, a ver si no me doy una empachada Pues con esa chingadera ¿Cómo empachada? ¿Cómo empachada? No sé qué será, pero se van a probar Ahora está la prueba, ¿no? Júzgueme, pruebe Pues vamos tú, muchacho Yo te la pruebo completamente A ver, tío Aquí está el centro de Patzingán, Michoacá Está bonito, mijo Está bonito ¿Se va a quedar aquí a las fiestas de octubre o no? Dicen que se pone, pues bueno Se pone bien, se pone bien, mira Qué bonito está aquí Es una chulada Hoy nomás Los campanazos de la iglesia, viejo No, para nada No le hice nada aquí ¿Qué no? Con tránsito Mira Este amigo, ¿qué trae? Mira Feliz y buenas tardes ¡Chulada! Mira ¿Cómo está, higa? ¿Qué anda haciendo? ¿Qué no pasa? ¿A qué se dedica a que higa? No, voy a vender dos No, vendamos uno A ver ¿Qué cole cole trae, higa? A ver, higa ¿Quién me hará comer eso, amigo? Yo creo que sí, tío Este, yo tengo el azúcar Estos son buenos para el azúcar ¿Ah, sí? Sí A ver, démos uno, higa A ver, ¿cuál quieres? A ver, con esta bolita Toda manita esta bolita ¿Está como, coricos? Esta Bolita, amigo Ponga atención, amigo No, tío No, tío Ponga atención, muchachos Me están diciendo bolita, muchachos Tranquilo ¿Cuál bolita quieres? Esto es una bolita, muchachos Esto no es bolita Esto es una paleta, una chucaleta ¿Me están vacilando? Esto es una bolita Ponga atención, muchachos Pero contigo, me está vendiendo dos Y ponga atención Lo que está vendiendo Sí Enseñense, muchachos Discúlpeme que lo regale, muchachos ¿Cuántos vas a querer? Pero yo sí hablo ¿Cuántas bolitas? ¿Cómo se llama usted? Gerardo Discúlpeme, muchachito Pero yo sí hablo Es que yo me creo en el rancho Sí Ah, ¿cómo son las bolitas? Ah, Diego Está muy caro, muchachito Den algo más baratito Estas son de a cinco A ver Que no entienden, muchachos Que no me gusta la chupoleta Sí, pues Es que no traigo más barato ¿Entienden, muchachos? ¿Cuántas bolitas? A trece ¿Ah, cómo? A trece Estos son los que estoy buscando Y estos a quince Y estos a trece Ay, muchachos No le pierdas, muchachos Al negocio Da tres buenos precios Es muy buenos precios, muchachos Este que sí le ganas en precios A todos los que venden Sí ¿Cuánto? Este lo gana a siete pesos allá ¿Cómo lo das? A trece O si le ganas algo Está bien, tú, muchachos ¿Cuánto es? ¿Cuánto va a llevar? ¿Cuál va a querer, tío? Pues, muchachos Pues vamos a comprarle Unos succesos a este muchacho Sí, sí, sí Está echándole ganas Sí Sí La otra vez lo vi de allá sentado Hasta ahí va una gallinita Sí Ahí la tengo todavía Véndamela para hacer un caldito No Esa es la mascota Tiene que cuidarse No tiene que comérsela Véndamela, muchachos Mucha gente me la ha querido comprar Pero yo no la quiero vender O sea, acá le haces crillitas No Ahí tengo uno Ahí tengo un gallito Un patachorreado Para cruzarla La compré pollita así chiquita Ahí tengo un gallito Un patachorreado Para cruzarla Salen buenas crías, amigo Sí Tengo unos dos, tres De estos muchachos A ver, pues De estos de los de a cinco Sí ¿Cuál agarró, tío? De estos muchachitos De los de a cinco pesitos Es que no traemos mucho dinerito Esto es a diez Pero en quince pesitos No traes que me empreste Sí, trae usted ¿Cuánto es de a todos? Treinta Como treinta Quedamos a cinco Tú, muchachos Esto es a diez Ah, si les pones a diez Están baratos, muchachos Órale Así está bien Muchachos Ok Muchas gracias Ándale Que tengan buen día Y cuando gusten Búsqueme Aquí me la paso caminando Yo les vendo Órale Ahora aquí lo vamos a andar buscando Sí, sí, mucho Ándale ¿Cómo se llama usted? Gerardo Ándale ¿Cómo? Gerardo ¿Cómo? Gerardo ¿Leonardo? Gerardo ¿Qué es el algodón de las nubes? 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 Muchachos No, no está loreando No, no te dijo que se llamaba Gerardo ¿Cómo? No, no te dijo que se llamaba Gerardo Ah, disculpe Es que yo dije que Atranco ¿Qué es el que atranco? No, Gerardo No, no te atrancas nada Tú, muchachos No, no, no Oye, soy un montón de gente Y que vendí varias cosas aquí, muchachos Sí Está bien Que venga el comercio Por donde quiera Venden cosillas La neta que sí Ayer andaba Ayer me salí a caminar, amigo Como a las 4 de la mañana ¿Y qué pasó? Pues hasta esas horas Hay gente que vendí Ah, no, sí Es la gente muy trabajadora No, aquí Todo el mundo le echa ganas Y daba un muchacho Con unas bolsillas Que hacer que vendería Ah, no Pero eso no Ah, no, no, no No, no, no Oye ¿Dónde vas? Oígale, muchachos Que no puedo dormir Digo, oígale, aquí traigo algo Con esto Va a quedar bien dormido No, pero eso no, tío Creo que unas bolsillas No, no, no Esos negocios, no Pero el que hacer algún remedio Yo creo Un tecito Yo, yo Para el empacho ¿Cómo sí? No, no Oye, tú muchachos Pero yo, este centro De... Señor, este lugar está más o menos ¿Está más o menos venidos? No, no, no O sea, tío También se acostumbra A saludar a toda la gente Pero cuando platicas con ella No, 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 no Cuando va pasando uno Rápido ¿Ah, sí? Sí Buenas tardes Oh, porque no Si no se saluda, pues Pero no Es que vos venga Tan bonita, amigo Mira Ay, carajo Este amigo Que venderá Que vendí tacos No vendí tacos No La neta que sí Amigo Ya se le quedó La otra Hijo Esos machachos Y gasolinita Mira Otra Otra Ay, como se quedan ¿Qué le pasa a la carreta? Se chingó el bolero Saco los pueblos No, pues Ahora, sugar Mira Le voy a presentar un tío Pero este muchachito Si le anda echando ganas Sí A ver, tú muchachito Ven para acá, mi hijo Oiga ¿Sí conoce a usted, mi tío? Sí Oiga ¿Quién es? Mira, mi hijo Eh Hace rato Todo muchachito Sí Hace rato vine Y me estaciona en el carro Ajá El señor me mentó a la madre Ah, ¿qué pasó, padrino? Usted me mentó a la madre Y yo no me llevo con usted Hoy Usted estaba cuidando carros, muchachos Hoy Y usted me mentó a la madre Yo me la paso aquí ¿Eh? Yo me la paso aquí Y no me hace todo Por eso Yo me estacioné en el carro Yo me traigo Uy, mani No sé qué ¿Cuál traes? Trae un topaz Un topazito blanco Escarapeladito, muchachos Y no, no trae bases Y cambio para darte Y me metaste la madre Yo ni ya Les he dicho nada ¿Qué pasó? Yo no les he dicho nada Pues muchachito Traen bien Yo con gusto Yo los he hecho algo ¿A qué horas fue eso, tío? Pues fue como a las 6 de la mañana ¿Usted está bien? Yo ya entro a trabajar a las 11 A ver, a ver si va acá Ah no es el muchacho Es que yo andaba bien pedo Toma ir por la confusión padrino Disculpe muchachito Mira muchachito, vengo un poquito Es que yo no miro bien muchacho A ver Ya me conoces Ah se me dice que si eres todo No, no, no No, no con muletas A ver, a ver si va acá Ah no, no eres el muchacho A ver muchachito Te doy un dinerito Ay para que te haya hecho un taquito muchacho Y disculpa Que Dios lo bendiga Disculpa que te confondes muchacho Ah yo estoy aquí cuando se le fue a escargar Es que yo estoy de edad Oiga mi tío viene a Estados Unidos y que anda queriendo pues ¿Dónde puedo conseguir algo? Oye muchachito Mira Donde puede agarrar las damas es acá abajo por el Cholavista ¿Y como le dicen ahí en esa zona? Manguito Por el Manguito El Manguito Mira todo muchacho Mira Que se suba de la camioneta tío Que se suba de la camioneta tío Que se suba de la camioneta tío ¿No? Pero yo no No, no pues usted no No, usted no No, usted no No, yo tampoco le entro a esa chingadera Que se suba de la camioneta tío ¿Cómo está patrón? ¿Cómo está muchachito? Que lo bendiga señor El pájaro presente El pájaro? El pájaro para servirle Oye Mande Sí ¿Tú no eres un muchacho que te andabas prendiendo ya una huerta de maíz? Para nada Me dijeron que eras el pájaro que es la maíz No, pero nada Yo soy el pájaro de pachingán ¿Cómo te dicen aquí muchachos? El pájaro ¿Y tú juegas fútbol? A veces mediocampista Ahhhh ¿Ahora no ocupaban a un mediocampista? Órale ¿Tú juegas? Nunca en la vida Nada más simplemente trabajamos para vivir Ah que barba ¿Cómo estás? ¿Y qué andas haciendo por aquí? ¿Qué andas haciendo por aquí muchachos? ¿Qué andas haciendo por aquí muchachos? ¿Aquí lo más anda a la vuelta? 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 ¿Aquí lo agarras? No me lo agarras No tiene una moneda que lo regalas Neto ¿Una moneda? Ah es lo que se hace voluntad A ver Don Neto A ver Yo no soy Don Neto ¿Cómo que era? Él era mi sobrino Mi sobrino No, 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 no Vengo para acá muchachito Mate Vengo para acá por favor Aquí estoy, aquí estoy Fíjese lo que le voy a decir Conduzcas y con respeto Para que llegue viejo así como yo muchacho Primera mente Dios ¿Sabe cuántos años tengo? Más de 70 No señor, tengo 82 años 82 Y jamás he tenido un pleto con una persona muchacho Ojalá que no Conduzcas y con respeto ante la gente Y va a llegar a viejo Ojalá Llévese la tranquila Usted ve que usted se porta bien Y no sabe nada ¿Verdad? Panacho, panacho Panacho Si tienes cara mero de a tiro deportista muchacho Ay pájaro Yo siento que tú si eres medio campista Si, si, si ¿No jugabas en los alacranes rojos de Apacengán? De repente le voy a poner coraje Oh, qué bueno Juego a fútbol y boli Qué bueno muchacho Para las competencias Hay mi respeto Ya está Le deseo mucha suerte muchachito Vaya aquí para allá Para ahí Para que se... Para que se compre una agüita para allá muchacho ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Este muchacho de ateros Mira que... Se ha metido de todo Vamos ¿Qué eres amigo? No hambre Se come riendo lo que estoy llorando Ajá Ay no muchachos Aquí la gente Pues que le echan a la moriscata aquí ¿Si le gustó la moriscata no? Está buena Pues con razón no se quieren ir para allá Cada rato los invito No quieren ir pues Nah pues allá pura... Extrañan pues la moriscatita Sí, allá pura barbacoa No son así no hombre Está muy buena esa cosa Yo pensé que iba a estar media malilla Pero... Está buena amigo No, no, está bien, está bien Está muy buena Oye hijo ¿Cómo hay de policías aquí? Cuidan aquí nomás ¿No cuidan? Sí Cuidan Pero esos traen tenis Ah no, son otros No, no traen botas No, es velador aquí ¿Ah sí? Policía auxiliar Policía auxiliar son ellos Pero esos se ponen tenis Sí No Está bien muchachos Todo tranquilo tío Buenas tardes buen hombre Tigo aquí no se acostumbra a saludar cuando van arriba del carro No, no No, no No, no No No, no No, no Sí viven 15 gente Es chico el pueblo Y todos son familia ¿Ah sí? ¿Qué dice mi amigo? Vea lo que le di pues tío ¿Ya estuvo por ahora? ¿Cómo le fue ahora? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? Bendito sea mi Dios ¿Cómo tienen ni una fruta allá? ¿Cómo lo voy a ir más o menos? No Y se le acabó todo Y más o menos ¿Qué? No Dice Le estoy si le hubiera ido Me ha vendido hasta el carrito Oye ¿Qué trae hijo? ¿Hija? No sé ¿Qué te esperaba vender? ¿Entonces le dieron hasta la basura o qué? ¿Las tecatas o qué hijo? ¿Las tecatas de aquí también quería venderles para los cuerpos o qué? No Es que así Es que así La gente tranquila No, no, no Pues tío Si la raza aquí Puedes decir más o menos Pues Si Pues la señora aquella que fuimos hace rata acá chingadera verde Es que está malo Le hacía fiel a la gente y decía que estaba malo No Es un dicho Oye oiga quiere que lleguele y le compre la boya o qué hijo de la chingada No ¿Así? Si, si, si No No seas tan lacra tío No Pues yo digo que es mi hijo No Si, si, no Yo no entiendo Pero eso es como un dicho aquí que está más o menos pues Más o menos No, ya dicen así Así ya Como por Por decir Pues No, está bien mismo No, tío Se le va Se le va bien hasta el carrito Si Pues hasta el carrito ya de haber vendido No, 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 no ¿Qué pasó? ¿Con qué va a trabajar mañana? No ¿Qué más quieres hacer aquí en Patingán? Pues ¿Qué hay más para hacer hijo? Pues no Pues también es por el pueblo chico Oye Estaba la La fuentecita Estaba bonito Ahí está bonito ¿Quieres caminar por ahí o qué? A ver Vamos ahí un ratito mi hijo A ver Para caminar ¿Qué quieres hacer ahí? Pues ahí al paso Para chingamos una paleta mi hijo Ay Yo les voy a invitar también Que quedan con unos 300 pesos ¿No se los gastó ahora? No Ay Yo he guardado algo No Tranquilo tío Tranquilo tío No Ahorita vamos aquí Mira Ya vamos atrás de la catedral Bueno Pero todo bien Todo bien Rico Es los tacos del cuñado Estos amigos les huele bonito Cada que pasan por aquí les huele bonito Y luego venimos Sí Son los del cuñado Para comer por morisquet ¿Están de tu cuñado? No Así les dicen los cuñados Ah Cuñados Cuñados ¿Tienen algunas hermanas? Yo creo ¿Tienen algunos? Es medio ¿Usted? ¿Están muchos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oye ¿Dónde está? Voy saliendo de la cárcel Ya dijo Tengo Pues todo lo que dure preso 37 años Sí Que no miro a choque Sí Mi padre Yo me fui No, Dios me detuvieron mi hijo En que él estaba por aquí así Sí Sí Pero tengo ganas de mirarlo Está bien mi padre Por ahí me dijeron que tú y yo le eran pareja No Pues aquí andaba padre Pero Tú me dices mi padre Pues neto que aquí pues andaba aquí pero Me mató un día y se fue padre Pero es cierto que son pareja No, no, simplemente Pues nomás llegaba aquí simplemente tomas una botellita Es todo patrón Y es todo ¿Para qué lejos tienes? Pero es todo mi hijo Es todo mi hijo Es todo mi hijo Tú sabes lo que es No mirar a los nietos No, no llores tío No llores tío No llores tío No llores tío Todo sabe que todo bien mi padre Tú sabes lo que es no mirar a los nietos Sí Este carajo padre Pero Pero aquí andaba pues lo que le digo Mi patróncito Pero todo bien Imagínate mi hijo Sí Que no miraras a tus nietos Sí Que no miraras a mi Y a ti no te duele mirarme así mi hijo No como no Porque si te doliera Se te saldría una lágrima mi hijo Oye que sí 37 años sin mirar a mi nieto Es el único nietecito que tengo mi hijo ¿A quién le voy a dejar las parcelitas? Yo ya estoy viejo Sí Agárralo donde Tú muchacho No Gracias mi padre lindo No muchacho Gracias mi padre lindo Ay, 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 ay Muchacho Me estás... No, no, no ¿Te sientes bien? Tío, tío, tío 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 Me estás dando algo muchacho Yo dame muchacho Tío, tío, tío Tío Déjame Tío 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 Qué pasó, qué te pasó, tío? Me bajó la azúcar ¡Oh, callar! ¡Oh, muchacho! ¡Vengo, muchachito! Vengo, muchachito ¿Cómo te llamas? Me llamo Elías, rapá ¿Cómo te dicen a ti, muchacho? Me llamo el otro se muera, chulito No, no ¿Se le bajó la presión o no? Todo bien ¿Qué me pasa? Es que ahora no voy a tragar la pastilla. Sí, todo bien, padre. Me parece que venimos de chambear. Oye, muchacho. Todo bien. Todo bien, mi patrón. Te encargo mucho, mi nieto, Diego. Mi patrón. Yo lo quiero mucho. Yo me lo bendiga, padre. ¿Sabes cuántas hectáreas tengo, muchacho? Sí. Tengo 40 hectáreas. Ahora, pues, mi rey. Le voy a dejar... Le voy a dejar 20 a él y 20 a ti, muchacho. Ahora, pues, mi padre. Del falsete hacia la calle van a ser para él. Y de la mitad para atrás va a ser para ti, muchachos. Bueno, fue mi padre, amigo. ¿Vale? Fue mi padre. Ándale, pues, hijo. Que le doy. ¿Ustedes qué traen, muchachos? No. ¿Ustedes lo piden? ¿A dónde me siguen? No me han decidido a mí. No, no, no. Se han pagado. ¿Qué traen ustedes, muchachos? No, no vayanse para la escuela. Muchachos irrespetuosos. Dile que... Dile que, ¿dónde hay ahí? ¡Javi! ¿Qué pasó? Traigo un tío. ¡Eh! Yo quiero salir de Navidad. ¿Dónde me puedo? ¿Dónde quería seguir esta foto? Ah, ¿dónde fue? En San José. Ah, ok. En San José. ¿Tiene tres días que llegó? Oh, sí. Allá fue a Velos. Ah, muy bien. Ay, abuelo. Ay, abuelo. Oye, estoy viejón. ¿Dónde me puedo fallar una morrilla? Ay, abuelo. 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 Con unos burros. No me los sople. No, yo no quiero eso, hijo. Pues cambiense los tiros. Yo no voy a jugar tacataca. No, 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 no. Yo no quiero eso. Todo bien. Yo quiero una mujer que está limpia. pues ya esto es lo que hay aquí en el Patzingán que más quiere ver no, pues lo que quiero ver no hay hijo quiero ver pelos quiero ver tantos pelos no, esta es una peluquería andale, atraviesate luego de sin carmesis luego que vayan a la carmesis y que va a haber brincolines porque es mejor para que tan recio pues ya conoces las graditas las graditas? que es ese hijo ya luego que las presento andale pues, esta buena ahí esta la comida no, las graditas no, es un cerro yo pensé que era un restaurante y no, entonces no cerro no, hijo luego un salto, ahora hay una culebra no, pero esta bonito o si? bueno, quieres ir o no? pues vamos si quieres si esta bonito, vamos o esta chido pues ahora si que esta bueno esta volviendo bonito quien se que están echando ya ya están echando estos amigos es que se están cagando tío no, esta dirita la verdad que tiene un rato ustedes saliendo sin los flatulenses con los movimientos de la camioneta oye hijo, pues si ha estado uno pues grande ya no es frente a lo mismo igual a la leyita ahora chugar la chuga ¿qué es tío? aquí hay algo que me manden nada más tantito unos 600 dólares hay para llevarnos una inventada es que anda como le dicen aquí a este el tu yo luego te marco un hijo porque este amigo como te le avisa ahí no, es que le estoy mostrando aquí todo pues las greditas pues te hacen las greditas eh parece más bien el cuartel no, es que no es que pues no venía pues ahí este muchacho pues me marcó no es mala hora pero pues me quiere para mandarme unos centavos mira fíjate como se ve aquí para arriba a ver a ver mira bueno, vuelve otra vez es bonito tú muchacho mira aquí vamos manejando ¿cómo ve? oh, está bonito es un escalero amigo ¿no lo quieres subir? no, ahorita no vamos para que lo suba dale la robadilla no duele nomás porque ya está haciendo absurdo yo creo que ya lo voy a llevar porque ya no tarda en dormirse es lo que te voy a decir se me está dando sueño es que se me está dando sueño no, está con hijo dale más gracias si quieres ¿se le gusta al pueblo o no? cojito no, que ya lo voy a llevar a dormir porque ya lo tarda en dormirse aquí para bajar los bata cabrón es que te debe acompañar a mi comadre patra creo que le anda brincando a la comadre papá, sí, como su marido anda para Estados Unidos oh mi comadre te debe acompañarle pues con la señora mi comadre mi comadre mi comadre mi comadre mi comadre así como con dulce orale ahí vamos a la partamos y le dieron un pedazo si le gusta el feo mi comadre mi comadre ajá si le gusta el feo si lo cojo con poco dulce bueno a ver este amigo que trae es una mamá bien calabaciado ajá ajá aquí está ahora mira pa mi comadre mi comadre mi comadre buenas tardes buen hombre amigo buenas tardes buenas tardes como ha estado bien no se acuerda de mi prende la luz ah ahorita se la prende mire no se acuerda de mi no no me acuerdo como te llamaste abel valencia abel valencia abel valencia si tampoco no se acuerda de mi comadre no pero si me di alguna asi una seña una seña soy yo Luis del rancho no me lo pasabamos juntos abel y yo en las burras ah ahora mi acuerda era yo el que le el sobrino de doña elena la que tenía la burra panda allá es lo que nacimos a las burrillas se acuerda ah si le ponemos unos tabiquillos ah si este amigo abelillo era burrerao ese amigo si era burrerao si era burrerao abelillo se acuerda si como no me voy a acordar era burrerao este amigo un poco pues todo pero tambien usted era burrerao yo si era burrerao tambien este era burrerao o no aceptar la realidad si si cuantas burrillas se debe haber llevado a abelito unas 5 no tantas una asi a chaparral a chaparral a chaparral a chaparral a chaparral te acuerdas cuando ibamos allá cuando le mandaban allá a traer el agua o una carga de leña te acuerdas que había andado una burra así una burra estaba bonita ay chernita jajajaj las chernas el abelillo cargamos una laza y que pasa y lo ocupaba el burro medio mirad que mirad que me llegaba a ver y se dejaba venir sobre mi hijo qué bárbaro dónde vas abelito voy a la casa ya que compraste hijo también un panecito también un panecito de listo no quieren pan muchachos no pasa la vaca van a verlo pues compraste leche abelito dame una lechita no pues mejor alivian a mi padrino por lo menos si oye este pan está bueno dónde lo compraste no pero dónde lo compraste lo compré aquí en el mercadito de la 28 no me gusta de ahí pero no me gusta de ahí me gusta de otro lado no te veo si me gusta está buenísimo no quiero muchachos no 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 puede ser don abel no pero él es mi amigo y qué pues ya llevaba su pan para comer si lechita no me vas a dar a ver hoy pues dile a ver cómo te quiero si te acuerdas yo te acordaste de cómo me voy a estar cortando ay yo ve el carajo el 5 de burreros que vean mira mira no bueno el pan este va este va a montar mañana pero ese de don abel no la chiqui o no me lo hubiese pasado no una 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 si no pero ya es más abuso yo estoy yo por merendar mañana todo el 100 y vuelvo si no está bueno se vuelvo si donde puedo callarme una vieja no como esta es que la llame si te la te llega oh si me el numerito ¿el número? esta vez ahí estoy llamando mira unas dos para que una me dé masaje acá yo otra me sobe y las patas ah ya sé que sí las hay pero que es un precio no 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 ¿a qué te dice? otra cosa ya no la libro yo sé que ya no me encargo de eso pero hay personas que se encargan de llamar pero por ahí no da uno a uno no no ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? ¿con dinero baila el perro? y si no si el dinero baila como perro le digo a este al pepe no oye a ver ¿qué? me da pena vale ¿de qué pena? vale ¿te acuerdas de mi? ¿te acuerdas de mi muchacho o qué? ¿está mojándose? no 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 me acuerdo ¿te acuerdas de que era lanchero? a ver se me ojo el muchacho ¿qué? ¿me huevo el amigo? ¿te acuerdas de que era lanchero? ¿no? ¿a muchas personas se acuerdas de que era lanchero? no no la pila mía ¿eh la pila? No sabía nadar el cabrón y se metía a bañarse a la fila Ya cuando fui, fui enojado Y lo peor que no tenía ni agua a la fila ¿Dónde se descalabró? De todos modos ahí estamos y cuídense todo ¿Te acuerdas de Concha? La señora mía La concha es la que se está acabando De veras yo las conchas no las quiero ni ¿Te acuerdas de Concha? Me largó por mi compadre Ramiro Me las tumbó Ramiro ¿Te acuerdas que me metieron? No pues... Es lo que pasa de las mujeres Sin amor es un cabrón acá Y no le di que sea malandrín Pero porque calza grande Desenamores de ese malandrín Sí Y desablas a tu hermano ¿Entonces no fue por el dinero? No fue por el dinero No... ¿Tú es por cojo? ¿Tú es por cojo? Y carnala te me metió ese malandrín Porque calza gruesa no creo que era Y en vez que... La realidad sí es Sí Te dije La madre me dijo No te metes en lo que no te importa Abel No tengas problemas Abel Oye Isabel Te pueden vencer el compañero Ten cuidado ¿Te acuerdas de Concha? Pues resulta que un día pues me dejó Y se fue con mi compadre Ramiro Y un día que le digo Que llegó un día antes de trabajo Allá me iba yo a salar cebolla Y no se voy al papel Que me regreso para la casa Y... Que los encuentro ¿Qué crees que me dijo mi compadre Ramiro? ¿Qué dijo? No se agüiste compadre Yo nomás la estoy arreglando Y... Indervenido Cínico culero Le dije que estaba descompuesto ¿Qué compadre? Dijo no compadre Es que ya veo que con usted no puede quedar pues embarazada Nomás le estoy acomodando la matriz Esa la había descompuesto el culero Esta... El perro Con chingaderas abuelito Con chingaderas Yo creo que hay chingaderas Pero usted No baje bandera No, yo juro para adelante muchachos Lo más para adelante Si, voy saliendo pues de prisión Lo pasado, pasado Si, pues si Mejor aliviana con una feria Sí, le voy a leer algo Porque ya le quité hasta un panecito A lo mejor lo llevaba contado No, le habas contado Si, lo habas contado Si No te preocupes No te preocupes ¿Cómo te costó este? 9 pesos 9 pesos Te compraste mi 10 pesos Que le pedí algo A ver A ver Que te lo prestaban Mira a ver Mira a ver Te voy a leer un pesito Y luego te ven los otros ocho No hay problema No hay problema Siempre fue Siempre fue Buena gente Malito Siempre Siempre fue Buena gente Lástima Puedo Cuéntate bien Pero también fuiste Mujerillu No hay No hay No te acuerdas Te acuerdas En el coliseo En el tiempo Llegaban Baila con el muchacho A esta te traje No te traje para que te escogiera la suegra baila con la mujer tú estás sacando de baile a eso viniste a bailar es un chingo de lana abelito eso no me vayas a decir que andabas en malos pasos bueno en aquel tiempo yo me acuerdo que traigo es una camionetona del año mi familia tiene dinero no no usted tenía dinero usted sembraba unos tienen mis hermanos unos tienen otros no tienen no están jodidos no están acá usted sembraba marido no no pues diga pues yo bajaba marido de las cruces arriba no no a 500 me daban el kilo usted la sembraba y le pasaba los verdes por los cuartos caminos en el urbano de Nueva Italia me bajaba en el puente y le pasaba por ahí le bajaba otra vez por ahí no no más yo soy militar retirado y eso sirve para entambarte eso se llama declaración no, pero ya le pasaba no, él es mi amigo yo jamás lo enjuiciaría y yo me metía al cuartel y me saque en el cuartel me sacaban un kilo metete por el cuartel me metía el sergente vengo por tratar el sergente el sergente lo llamaban y me sacaba un kilo del trailer un divino al guarde el divino mariguero del cuartel oye, a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver oye, a Isabel le gusta lo bueno pues ya, para que mi patrón se acueste temprano oye, tú llevas ese billetito, mijo oye, pero te un fanecito y estén bien, cuídense cuídense ahí estamos, a ver ahí vive la... oye, de plano si te entratuvo ahí con Abel es que es un amigo de la infancia, mijo nomás le tomó ahí una conchita mira, fue, es una conchita, a ver, Isabelita y es hora que devolviera algo cuando estábamos chavales pero le embetaba acá, guamos Mero lo coleaban Mero, sí, ese Abelito, Mero le invité yo caguamos, ahora que me inviten que es una concha bueno, acuérdate que le haya gustado Patzingania, aquí estamos al orden hey, mijo, ya végame para la casa no, ya, vea, si se oscura ya estuvo no le quiero morder a la concha porque siento que me ovo ahorita aquí traigo leche para si quiere no, ahí déjala yo me estoy pesado ahorita es deslactosa no, ya mañana ándale pues ahí nos estamos muchachos órale pues hay que pues, están mirando tanto están mirando a uno no, 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 nomás para que le quiero mandar una foto a mi tía pero hija, aquí andamos viejita aquí andamos con los muchachos ay, cuídate mucho y tómate las medicinas a tus horas pronto, pero ya nos vemos ahí te encargo los animalitos ahí está gorras exclusivas del patrón neto puedes visitarnos en estas tiendas que se mostrarán a continuación los ángeles, california san jose, california vancouver, washington modesto, california oregon puedes llamar o escribirnos a los números que salen en pantalla y no te olvides que las gorras del patrón neto son solamente exclusivas y no te olvides que las horas del patrón neto guarda las 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 las